Bueno, aquí el CCP Osorno, dando un restricto apoyo a la paralización que está manifestando desde Santiago y entre las distintas regiones del país, creemos que estamos más firmes que nunca en esta paralización, tenemos la carrera funcionaria, reestructuración y eliminación del DFL2. Así que un apoyo para Santiago y para todas las regiones, desde Osorno, un CHI, ya muchachos. CHI, CHI, LLE, CHI, LLE, CHI, LLE, CHI, LLE, CHI, LLE, CHI.